En esta mañana quisiera compartir con ustedes, queridos amigos y amigas de Bolivia y del mundo, fragmentos del libro Desarrollo de la Conciencia Nacional del gran intelectual boliviano René Zabaleta Mercado. Así como aquellos complejos de inferioridad quieren hacernos suponer que aquí nada es posible porque somos un país mediterráneo, pobre y de insuficiente mercado interior, humanamente atrasadísimo además, la verdad es que la desgracia de Bolivia no está en el ser difícil y mediterráneo, sino en tener dirigentes sin grandeza, gobernantes que no aman a su patria. Lo importante es nacionalizar el poder político en Bolivia. Que está en manos hoy de los extranjeros que se oponen a que nosotros seamos dueños de nuestra propia patria. René Zabaleta Mercado, del texto Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional. Un abrazo grande. Han comenzado nuevos tiempos, hace 20 años aproximadamente. René Zabaleta escribía esto en tiempos en que el neoliberalismo campeaba en estas tierras. Pero hoy hay un nuevo tiempo. Así que debemos seguir construyendo nuestra patria con gente que ama de verdad esta tierra. Un abrazo grande queridos amigos desde La Paz, Bolivia.